Marco Antonio es graduado en Agronomía de la Facultad de Agronomía Luis Fundación Meneghel, tiene una maestría en Mecanización Agraria y un doctorado en Agronomía. En la actualidad es profesor asociado en la Universidad Estatal del Norte de Paraná y director del Centro de Ciencias Agrarias. Tiene experiencia en Ingeniería Agronómica con énfasis en Maquinaria. El taller va a constar de una presentación de 20 minutos y después se va a abrir un espacio de preguntas. Le pido por favor que tengan a bien apagar sus celulares o ponerlos de modo silencioso. Adelante Marco. Bueno, gracias García. A todos muy buenas tardes. Yo voy a intentar hacer la presentación en un buen castellano, aunque hace mucho tiempo que no hablo, pero voy a intentar hacerlo. Me perdón antecipadamente los errores. Y me gustaría agradecer al staff de Nufarmi que me invitó a estar acá y también a toda la organización de Aprecid que posibilitó este encuentro. Bueno, como dije, García, mi área de investigación está vinculada a la tecnología de aplicación de agroquímicos. Es con esto que trabajo en Brasil, en la universidad. Juntamente con muchas empresas, incluso Nufarmi, establecemos una parcería para desarrollo de alternativas más seguras y de mejor calidad en la aplicación de agroquímicos. Y yo voy a tratar con ustedes en este tiempo algunas cuestiones que a nosotros nos parecen importantes. Quizá sea mucho más importante en Brasil que acá, pero yo traje a ustedes la experiencia, buena experiencia que tenemos con los avanzos en términos de reducción de contaminación ambiental y sobre todo maximización del control de los agentes de daños considerando la propuesta tecnológica que voy a tratar con ustedes ahora. Nosotros vamos a tratar rápidamente sobre el ambiente y la calidad de aplicación. Las cuestiones ambientales, básicamente temperatura, humedad, evento. Los factores de pérdidas de los agroquímicos, dos factores que vamos a tratar hoy, que son dos factores físicos, la evaporación y la deriva, y la selección de boquillas de pulverización y el uso de coadjuvantes como alternativa de reducción de las pérdidas. Esta es básicamente la charla que vamos a tener. Debemos considerar que el objetivo de la tecnología de aplicación no es incrementar el control de los agentes de daños, es maximizar el depósito de producto en el blanco. Es de este punto de vista que nosotros partimos para estudiar este caso. Cuando nosotros establecemos o miramos la recomendación técnica que define una condición absoluta para la pulverización segura, temperatura ambiente en máximo 30 grados, humedad relativa mínima 50%, el vento de 4 a 10 por hora para las gotas finas y de hasta 15 por hora para las gotas grosas, establecemos esta condición y le pasamos al productor como una recomendación técnica de extrema responsabilidad. Pero si nosotros miramos la condición que el productor tiene de hecho para trabajar e intentar coincidir todas las condiciones recomendadas en un mismo momento, nosotros vamos a tener una consecuencia más o menos parecida con esta. Esto es para la región sur de Brasil, Bandeirantes, que está ahí en la zona sur, considerando las 7 horas de la mañana a las 7 horas de la tarde, o sea, el periodo diurno. Y si nosotros intentamos coincidir todas las condiciones en el mismo momento, nosotros tenemos que el mes debe menos de una hora por día en condición adecuada durante 10 días del mes de enero, enero es un mes de demanda altísima de aplicación en Brasil. Para los productores que necesitan trabajar más que 7 horas por día en la aplicación, nosotros tuvimos solamente un día del mes de enero con más de 7 horas por día en condición adecuada. En otras palabras, no se puede exigir que el productor lo haga si el ambiente no permite. Así que la forma, que se yo menos cobarde, de nosotros técnicos, estamos apoyando al productor, él ofreciendo una alternativa que sea segura, desde el punto de vista que sea posible ejecutarla. Así que nosotros tratamos esta cuestión. La temperatura y la humedad ocurren en medio del día, en números inversos, y son extremadamente perjudiciales para la calidad de la aplicación. Porque, fundamentalmente, evaporan el agua de la gota. Y la gota, perdiendo el agua, obviamente se pone maliviana y corre el riesgo de que no caiga. Y esto se pone flotando, y la flotación, obviamente, expone la gota a un peligro de contaminación ambiental. Este movimiento de la gota, esta flotación, está influenciada por algunos factores. Entre ellos, la temperatura, la diferencia de temperatura entre dos metros y medio y a diez metros de altura, que determina lo que nosotros llamamos de ecuación de la razón de estabilidad atmosférica. Durante el día, es obvio que cuanto más próximo del suelo, más cálido está, más alta la temperatura, porque el sol no aquece el aire, el sol aquece el suelo. El suelo, por su vez, transfere calor para el aire. De esta forma, el aire más próximo del suelo gana calor, pierde densidad, se mueve para arriba, formando lo que llamamos de acción convectiva. El movimiento convectivo define el peligro de que la gota no calla. Muy bien. Esta es la ecuación, solo una imagen del avión, porque es una de las ecuaciones que nosotros usamos para definir si el avión puede o no hacer una aplicación en un determinado momento. Cuanto más alta temperatura, dos metros y medio, más negativo será el resultado. Cuanto más negativo, más instable es considerada el ambiente, la atmosfera. Por eso, durante el día, siempre vamos a tener un problema de estabilidad atmosférica para la aplicación, sobre todo cuando tenemos el sol abierto. En esta situación, el movimiento ascendente del aire caliente dificulta la queda de la gota, exponiendo la gota a un mayor tiempo expuesto al aire, por tanto, más tiempo para sacar el agua, poner la gota más liviana e impedirla que caiga. Si volvemos a la ecuación de la estabilidad atmosférica, la forma de minimizar el efecto negativo de la temperatura es la división por la velocidad del viento al cuadrado. O sea, la única forma de reducir el efecto nocivo de la temperatura del día es usar la aplicación en el momento que haya viento. El viento interfere en la transferencia de calor del sol para el suelo, posibilitando que la gota caiga. Pero, Gandolfo, el viento es el fenómeno generador de deriva, movimiento de la gota, del producto para un local indeseado. Esto no es verdad. El viento no es el responsable. El responsable es la gota que no cae. Si la gota cae, no importa qué viento hace, yo tengo cómo trabajar en la posición en que le voy a hacer depósito de esta gota. El problema es cuando la gota no cae. Este es un ejemplo en que nosotros se percibe, todo el botalón está pulverizando, pero solamente el lado izquierdo, nosotros desligamos la turbina que promueve la corchina de aire, cancelando la corchina, obvio, ¿no? De forma que ustedes pueden ver el sistema desligado y la cantidad de gota que se queda flotando en el aire. El lado derecho, nosotros tenemos la pulverización también, pero la cortina de aire moviendo la gota para abajo. Este es un efecto directo, obvio, del sistema de aire y del aire aquecido, impediendo la queda de la gota. Esta es una otra aplicación, una máquina pulverizando con boquilla de abanico plano duplo que hace gota más fina que un abanico normal. Y acá se ve la cantidad de gota que se queda flotando. La máquina prácticamente salió del cuadro. El sol está alto. Y acá, bastante lejos de la máquina, se ve la gota desapareciendo. ¿Lo que hace con la gota? ¿Calle? No, la gota desaparece. No es más posible verla con los ojos, ¿no? Pero en verdad la gota que estaba ahí flotando se perdió. Estos son ejemplos del problema de la flotación. Cuando la gota se sale de la boquilla, se proyecta una boquilla amarilla 0,2 de caudal, proyecta la lámina de líquido con 40 PSI de presión, proyecta a más o menos 70 kilómetros por hora. 50 centímetros después, que es la distancia mínima de la boquilla hasta el blanco, la parte más alta de las plantas, una gota pequeña se desacelera de 70 para 7, una gota grande de 70 para 28. Bueno, la gota cuanto más grande, más rápida. Sí, por eso la antederiva, porque llega más rápido en el blanco, está menos susceptible al transporte horizontal. Pero si nosotros imaginamos que es necesario en dada situación un control más efectivo en la parte de abajo de la planta, cuanto más grande se produce la gota y más rápida se mueve, más difícil de proponer en esta gota, de hacer con que esta gota se mueva cambiando su dirección. Por lo tanto, una gota gruesa difícilmente se puede depositar en la parte de abajo. Estamos hablando prácticamente del control de... No me acuerdo ahora la palabra. En Brasil nosotros usamos lagartas. ¿Alguien me ayuda, por favor? Orugas, gracias. Las orugas, algunas que se ponen más abajo, igual que la roya de la soja, ¿no? Y una serie de otras enfermedades que están puestas ahí abajo de la planta. Así que un depósito en profundidad solo es posible cuando nosotros asociamos una gota fina que se mueve en velocidad baja con la presencia del viento que se puede cambiar la dirección de esta gota haciendo con que esa gota se proyecte y se deposite en la parte de abajo. Presencia de viento con gota más chica. Las dos condiciones para producir o incrementar la deriva. Sí, es verdad. Es bastante peligroso, pero en alguna situación es necesaria. ¿Cómo nosotros podemos tener, aunque producir gotas menores, tener más control? Primero, es claro que cuanto más alta la temperatura y más baja la humedad, menor el tiempo de vida que tengo una gota en estado dinámico, sale de la boquilla y se mueve hasta la planta. Este estado dinámico. Es obvio que cuanto más agresivo el ambiente, más rápido evapora el agua de esta gota. Pero a medida que le pongo algún producto de baja volatilidad, le cambio el comportamiento mucho más do que los cambios de ambiente que tengo. Así que puede compensar las pérdidas que el ambiente promueve de la incorporación de alguna tecnología química en la mezcla que le traga un comportamiento mucho más seguro do que una aplicación errada en momento oportuno. También, además de la cuestión de evaporación, la producción de gotas muy chicas. Como comenté con ustedes antes, el problema de la deriva está asociado a la gota que puede flotar, la gota muy chica. Así que si yo lo saco, la gota más chica de la pulverización, yo no tengo más este problema. Y para hacerlo, obviamente hay una serie de posibilidades, voy a comentar quizá la principal, pero antes de eso, me gustaría comentar con ustedes los resultados de la investigación con base en la incorporación de los productos de baja deriva que existen en el mercado, acá de Argentina, igual que Brasil. Basta que nosotros, de hecho, podamos tomar conocimiento si el producto anda, si funciona bien, y usarlo de manera correcta. Pero cuando nosotros usamos un producto para reducir la deriva, en general, el producto no actúa incrementando el tamaño de la gota, porque no es conveniente producir gota más grande, porque gota más grande se deposita con más dificultad en la parte de abajo. Pero es importante que, aunque no incremente el tamaño de la gota, los productos reducen el percentual de gotas producidas muy finas, las gotas de diámetro por debajo de los 100 micrómetros. Este es el plan de reducción de deriva con base en la mejoría de la calidad de reducción de gotas de alto riesgo. La otra cuestión es la boquilla. La boquilla es, quizá, el problema principal y la gran oportunidad que tenemos para cambiar la realidad que aplicamos, en general, se aplica en Brasil, y imagino que acá no es muy distinto. Pero nosotros tenemos en el mercado brasileño 142 modelos de boquillas. Multiplicado por el caudal absoluto de cada modelo, nosotros tenemos más de mil alternativas de boquilla para uso en el mercado brasileño. Y la pregunta es, ¿por qué con más de mil alternativas nosotros hacemos 82% de las pulverizaciones solamente con un modelo? Esta es una buena pregunta. Y ahí el productor en general le dice, no, pero la boquilla es una inversión muy cara. No, lo caro en verdad es el producto que se pone dentro de la máquina. Y yo imagino que la dificultad está en saber efectivamente la característica de cada una y saber optar por una boquilla en un momento oportuno. No, no precisamos saber de mil, pero creo que tres o cuatro nos alcanza como para mejorar bastante la aplicación que hacemos. Las boquillas, no solo el caudal absoluto, cuanto más grande, mayor el caudal absoluto de una boquilla, más grande es su agujero. Si es más grande para una misma presión, el líquido pasa a una velocidad más baja. Si la velocidad que pasa es más baja, el choque con el área de la atmosfera es más blando y se produce gota más grande. Así que una boquilla amarilla produce gota más fina que una boquilla azul. Este es el primer plan de utilización de las alternativas que existen. El otro es el cambio de presión. Cuanto más alta la presión, mayor la velocidad que el líquido pasa por el agujero, más fina será la gota producida. Con base en estas variables, yo voy a hacer con ustedes una simulación rápida para finalizar la presentación. Analizando los números que circundan el problema de uso correcto o incorrecto de las boquillas. En la parte blanca son una parte de la cobertura sugerida dependiendo del producto que se usa. La parte azul ya vamos uno a uno para explicar y la parte amarilla nosotros vamos a usar dos números. Primero, la evaporación. La pérdida posible recomendada que nosotros tenemos aplicada en Brasil y me parece que anda bien es el límite de 5% de evaporación. Si cambiamos la temperatura 32 grados por ejemplo incrementamos la evaporación la célula se pone roja indicando que hay peligro. El otro número que vamos a usar es el volumen necesario para hacer la aplicación una con base en la experiencia de la tradición yo comprendo que es necesario y Brasil ocurre y la otra es el número el cálculo con base en el volumen en cada gota y el número de gotas que necesito para cubrir una cantidad de hojas. Bueno sugiero que empezamos la simulación nuestra con una aplicación en preemergencia en Brasil casi no existe más por cuenta de la sembrera directa pero yo sugiero que lo hacemos solo como un comparativo. Una preemergencia 20 gotas por centímetro cuadrado distancia de la boquilla al blanco blanco el suelo distancia más o menos 70 centímetros si el blanco es el suelo creo que 70 centímetros más o menos del botalón. Temperatura 30 grados de bulbo húmedo perdón de seco de húmedo 22 porque la diferencia entre los 2 8 grados está ahí después en esta tablita si es necesario si alguien quiere el grupo de un farm lo pasa gratuitamente el simulador para 50% de humedad la diferencia entre seco y húmedo es 8 grados así que estamos con 50% de humedad. Si tratamos del blanco cuánto de blanco tengo para cubrir en una preemergencia un metro cuadrado de suelo un metro cuadrado de blanco así que uno a uno. Bueno y por último vamos a buscar una boquilla las boquillas con inducción de aire son las más comunes y más recomendadas para la aplicación en preemergencia. Tengo acá un modelo el BJ no sé qué color de boquilla es más común acá marilla sí bueno seguimos entonces marilla sugiero que empezamos el trabajo con 4 kilos son cerca de 60 PSI ok más o menos 60 libras que es un valor común ahí de uso el tamaño del DMV de la gota 490 micrómetros pérdida por evaporación 0,1 casi nada no pide nada volumen necesario por hectárea 123 litros este es el resultado para hacer esta aplicación para el productor que usa esta misma condición esta misma boquilla esta tecnología para las aplicaciones en posemergencia tal que Brasil por ejemplo para hacer un fungicida sistémico en una hoja completamente cerrada imagina el área de las hojas de 5 a 7 voy a usar a 6 necesitaría para hacer una aplicación conveniente segura más de 1000 litros por hectárea este es el problema este es el problema de uso de boquilla de gota muy gruesa aunque sea extremamente seguro pero la seguridad de la boquilla está relacionada no solo al presentar de pérdida por evaporación sino también la cantidad de gota bajo de 100 micrómetros esta es una una información de una otra boquilla yo no tengo de abejota pero tengo de ahí que también una boquilla de inducción de aire 60 PSI amarilla 3% de gotas abajo de 100 micrómetros con 0,1% de evaporación tengo prácticamente pérdidas de 3.1 en la medida que el productor necesita hacer aplicaciones en volumen más alto hay que poner la presión en presión más alta y ahí los problemas van a ser agravando porque el volumen producido abajo de 100 micrómetros comienza a incrementar bastante la boquilla más usada en Brasil en el mundo creo que acá no debe ser muy distinto son las boquillas llamadas de uso ampliado que este es un ejemplo vamos a cambiar la boquilla con inducción de aire por una boquilla sin inducción de aire de uso ampliado igual amarilla con 60 PSI tamaño de MV 138 micrómetros bueno cambiamos el volumen necesario de 1.100 para 25 litros por hectárea ¿es posible hacerlo? sí es posible hacerlo ¿con seguranza? no no con tanta seguranza como teníamos nosotros porque ahora subimos para 8 8% perdóname tengo que subir acá el botalón perdóname hay que corregir acá porque ahora tengo la planta con 70 centímetros más por lo menos 50 centímetros más del botalón así que la gota va a tener que se mover por un metro y 20 por lo menos bueno subimos la pérdida para 14% de evaporación y para una boquilla con 60 libras 60 PSI de abanico plano común más 27% de gota debajo de 100 micrometros estamos por tanto con 41% de pérdidas ese es el número y es así que anda en general una aplicación buena puede lograr unos 20% de pérdidas entre evaporación y gotas que flotan abajo de 100 micrometros una aplicación mala en alta presión seguramente este número pasa de 70% y así que nosotros vamos trabajando con el productor cambiando el modelo de boquilla cambiando la presión usando no una boquilla amarilla pero una boquilla de caudal mayor para reducir el percentual de gota por debajo de los 100 micrometros y trabajar con una baja evaporación también vamos a suponer que salimos de una boquilla amarilla para un azul tamaño promedio 165 y ahí bajamos de 27 para 22 de gota de gota fina 22 de gota fina más 7 prácticamente 7 de evaporación con 22 bajamos de 41% para 29% de pérdidas este es el plan de trabajo con el productor de decirle que hay alternativas para reducir seguramente no podemos llegar a cero no es posible todavía pero podemos nos aproximar de un número que sea más conveniente no sólo para el ambiente como para la inversión que el productor hizo en el producto que está dentro de la máquina bueno señores yo creo que termina a ver bueno la parte que me gustaría de iniciar la discusión era esta más o menos para mostrarle que tenemos alternativas de tecnología suficientes como para mejorar bastante pero basta que primero tomemos la conciencia de que es posible mejorar y segundo que tomamos la decisión la decisión de mejorar y bueno estos son los argumentos que nosotros tenemos usado en Brasil y creo que hemos logrado un avance bastante grande sobre todo considerando que los los desafíos en la agricultura año após año son mucho más más fuertes y que nosotros vamos a seguir buscando formas de mejorar las cosas y quizá proteger más el ambiente y sacar más dinero para que el sistema continúe siendo posible lucrativo lo mínimo posible para que continúe existiendo gracias gracias Marco bueno abrimos el espacio de preguntas el que tenga alguna pregunta por favor levante la mano y le alcanzamos al micrófono yo quería consultarle porque acá no se logró imponer el tema del túnel de aire en las máquinas tuvo se se perdió por completo como como pasó en Brasil como es su nombre Gustavo Cardellac Gustavo bueno Gustavo el sistema de aire es indiscutible en términos de calidad nosotros trabajamos bastante en Brasil por lo menos por 10 12 años entendiendo el sistema y de hecho es muy superior a todos los sistemas que conocemos convencional pero tiene un problema grave es el costo la máquina una máquina chica tiene más o menos el doble del costo una máquina de tamaño medio de arrastre tiene más o menos ahí unos 30 35 por ciento y una máquina grande cuando existía un auto propulsado más o menos unos 15 por ciento bueno este es para adquisición de la máquina el uso cada turbina de esta que nosotros vimos ahí el ventilador consume aproximadamente 28 caballos de potencia así que hay que ponerle combustible y tercero la manutención la manutención del mantenimiento del sistema requiere el cambio de aceite del sistema hidráulico el cambio del tejido este de lona no sé como de lona si se entiende que frecuentemente hay que ser cambiado y por eso cuesta bastante caro bueno pero le garantiza el ganho en la producción no porque nosotros tenemos alternativas de tecnologías que son más baratas y que se logra un control satisfactorio cuando se usa la tecnología así que es decir no es indispensable el sistema para mantener la producción agrícola es mejor con él seguro pero él solo no es determinante en la calidad esta es mi opinión con respecto al fracaso no sé si este es el término correcto pero la dificultad es implementar el sistema con más frecuencia si la consulta es si han usado probado el bajo volumen su nombre por favor Federico si Federico lo hemos probado en varias situaciones incluso con la boquilla convencionales que es posible y más seguro en Brasil para las zonas donde la máquina se puede andar más rápido porque cuanto más rápido la máquina anda mayor el caudal absoluto de la boquilla que se usa boquilla de caudal mayor me ofrecen una calidad de gota más segura para las aplicaciones en bajo volumen así que con sistema convencional que es un bajo volumen para Brasil hoy 30 40 litros por hectárea nosotros hicimos también algunos testes con sistema rotativo eléctrico en el botalón y por vos más o menos los 25 litros por hectárea pero en este caso con 4 litros de aceite vegetal por hectárea para compensar la evaporación ¿es posible practicarla? sí Frederico es posible pero no se puede practicarla durante mucho tiempo del día porque solo en los momentos más oportunos ¿está bien? si no es necesario un cambio grande de la máquina algún cambio muy grande en el circuito hidráulico la boquilla el plan de trabajo de la máquina es una adopción que se puede hacerla de manera que bueno no sé si va a ser 30 minutos 40 2 horas por día que pueda usarla pero una vez que la condición ambiental es determinante es limitante para hacer esa aplicación e iniciar la convencional esta es la forma que nosotros hemos trabajado y me parece que por ahora hay suceso y me parece que la más inteligente lo que nosotros evitamos son los sistemas que teóricamente son mucho más baratos el individuo el productor empieza a la mañana y pasa todo el día aplicando con la misma técnica incluso a las 2 de la tarde y ahí es imposible garantirle una calidad mínima de la tecnología por cuenta del riesgo de pérdidas Gabriel es mi nombre ¿qué opinión tiene sobre las pastillas cono hueco? y la segunda pregunta sería ¿qué le parecería a usted en una pastilla por ejemplo roja 0.4 que es de gota gruesa tratar de afinarla no solamente con la presión sino con la velocidad del equipo? Bueno Gabriel 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 la bojilla en general produce una variabilidad muy grande de gotas la bojilla de abanico plano que nosotros en Brasil la llamamos de pato el pato anda vuela y nada pero no hace nada bien ¿es cierto? esta sí es lo que decimos porque produce gotas de todo cuanto a tamaño así que si perder la chica tenéis una media que lo hace más o menos el control la pastilla de cono hueco no es así el cono hueco es una pastilla especializada en gota fina lo que no puedes imaginar que vas a trabajar con una pastilla de cono hueco y producir gota grosa no lo haces no es posible ah pero si lo pongo inducción de aire sí pero ahí pierde la capacidad de producción de gota chica del mismo tamaño que más o menos es lo que acontece con el cono hueco en otras palabras el cono hueco es especializada en gota chica si acertás la gota chica acertás todo si errás errás todo no tiene no tiene gotas satélites para compensar el error es más o menos parecido con una aplicación aérea el aéreo cuando anda bien anda muy bien con bajo volumen pero los problemas que acercan el peligro de pérdida son muy grandes porque si pierdes una gota del tamaño medio que se produce en la cono hueco pierde todo la segunda cuestión con respecto a la presión pongo una boquilla de caudal más grande le pongo una presión más alta el problema de la presión Gabriel déjame volver acá rápidamente es que las presiones más bajas se produce menor cantidad de gotas chicas cuanto más alta la presión más incrementas el problema de las gotas chicas que se pierde absolutamente cierto abajo de los 100 micrometros no puedes mantener la gota o mover la gota para abajo una boquilla de abanico plano común a los 80 más o menos 100 libras produce alrededor de los 41 por ciento de gota por debajo de los 100 micrometros en otras palabras no es la mejor alternativa de usar una boquilla de mayor caudal sí porque se produce gota más grande pero no en alta presión exactamente no para afinar la gota porque no puedes trabajar con una boquilla de caudal elevado no puedes trabajar con bajo caudal no es cierto así que tenés que andar más rápido esto es una una medida me parece que más inteligente cuanto más rápido la máquina anda mejor la boquilla que puedes usar porque tiene el caudal absoluto más grande perfecto su reflexión está correcta ¿alguna otra pregunta? bueno si no hay preguntas me despezo de ustedes agradeciendo más una vez por muchas gracias Marcos un aplauso por favor gracias